Ya no hay oro en este río En ti lavan mis daños desde siempre Sigo confiando, pero no sé frío No me atrevo a nadar cuando me ahogo en el silencio Baby, voy por ti, por mí Paciencia baby, bien adorrecido Al estar contigo yo Todo floreando, no tuve que elegir Lo que es para mí Sé paciente por ti No hay lugar que pueda cambiarme Nos atrasamos tanto en lo de antes No negarás No tuve que intentar Tenía lo que era por poner primero Nuestro amor Oh, mi Paciencia baby Inmadurecido Inmadurecido Al estar contigo yo Oh, mi Todo floreando No tuve que elegir Lo que es para mí Sé paciente Sí 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 Hoy por mí Sí 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 Hoy por mí Sí Sí Hoy por mí Paciencia baby Por mí Paciencia baby Inmadurecido Al estar contigo Al estar contigo Por mí Todo floreando No tuve que elegir Lo que es para mí No tuve que elegir Mas半 Est despair más que elegir Lue que elegir Te barrach Yo no tuve que elegir No tuve que elegir En cuanto te de 800 La gran Cher sessions Segu limited Y Gracias.